Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y bueno, estamos a martes día 2 de febrero Lo digo por si acaso no subo el vídeo el martes 2 de febrero Pues lo enseño aquí a las 10 y media de la mañana Acaba de terminar el mantenimiento Y bueno, como sabéis ahora estoy haciendo exos PA Y he ido a mirar un poco el precio de las runas El precio de las runas ha aumentado considerablemente Desde que hubo el bug que no se podían romper objetos En general, las runas de crítico también están mucho más caras que antes No sé, las de resistencia como veis también están más caras Antes valían unas 100.000 la unidad Las de daños no sé muy bien cómo están Las de agua están bastante caras Las de aje un poco baratas Pero bueno, agua, daños críticos Daños fuego, daños neutral Todas valen el lote más de 100.000 camas Estetuando las de tierra y las de aire Pero bueno, rompéis las otras y ya está ¿Qué pasa? Que a mí me gusta ir analizando el mercadillo Y ayer me di cuenta que las runas de tierra No había lotes de 100 Entonces hoy he ido a mirar a ver a qué precio estaban Y me he encontrado esta maravilla de aquí El precio medio ha subido un montón respecto a ayer Eso indica que la gente las ha comprado Porque por necesidad se necesitan estas runas para magear muchos objetos Es una runa de resistencia en porcentaje Y las resistencias porcentaje en los objetos siempre tienen que estar bastante altas Un saludo para Molly Que además es miembro del canal Y ahora le contestaré porque estoy grabando el vídeo Vamos a intentar romper objetos Aunque sea a nivel muy bajos Que nos den runas de resistencia Cada 100 runas son 500.000 camas Vamos a basarnos en eso Así que ahora me iré al mercadillo de equipables Entonces cogeré todo lo que podamos Para romper y romperemos a full runas de resistencia de tierra Dicho esto, pauso el vídeo Por aquí voy a saludar un poquito a Molly Y voy a comprar los objetos Y luego os enseño como siempre todo lo que he comprado Bueno, os enseño que tengo esto vacío Aquí pues los objetos que voy a romper aún no están Esta es la sota que estamos mageando ahora PA Que la seguiremos mageando en directo Lo mismo con la lanza de guerra Ya veremos que hacemos con esta Y bueno, pauso el vídeo, no me enrollo más Y voy a por los objetos Vale, ya estamos de vuelta Os enseño aquí con un programa que se llama RStudio Hola Pritec, ¿qué tal? Ahora te saludo He comprado todas estas cosas que veis aquí en la columna Objetos de distintos niveles Desde nivel 30 hasta nivel 200 Chanclas pisadas, Octobius, Capa de Xica Bueno, en general todo esto que da resistencia a tierra Y me ha costado pues cada objeto Lo que veis aquí en la columna derecha Porque así yo ahora puedo hacer simplemente Zoom de camas Pues esto es lo que me he gastado Me he gastado 2.876.642 camas Tenía alguna runa en el banco Porque he comprado algunos objetos que no estaban al máximo de resistencia Y lo que he hecho ha sido yo magearlos al máximo Así que estas runas que veis aquí Las pasamos aquí de nuevo No cuentan Y si miramos Espera, les saludo Y si miramos ahora el precio al que están las runas Para hacernos una idea ¿Dónde están las resistencias a tierra? Aquí Una de las runas de resistencia a tierra Bueno, lo vamos a hacer con esto Vale aproximadamente 4.900 camas ¿Vale? Entonces yo aquí Bueno, si quiero pongo Tierra es igual 4.900 Porque así ahora si pongo tierra Por el número de runas que me salgan Yo que sé 50 He puesto por y elevado Me sale el cálculo ¿Vale? Así es mucho más fácil hacernos la idea Ya que el precio medio de la runa No es el verdadero actualmente Bueno, vamos a romper objetos Vamos a romperlos En pequeños lotes de varios Como veis hay 16 Hasta aquí el hardo marca el límite Esto ya no cuenta Esto es lo que usamos para maguear ¿Me ha dicho algo? No, no me ha dicho nada Así que vamos a poner primero Objetos así un poquito de nivel Bueno, como veis La chancla es nivel 63 Nivel 77 La capa chica nivel 80 Nivel 80 Nivel 81 Vamos a poner toda esta fila Y nivel 92 Porque aquí es más de nivel 100 ya Luego haremos esta fila Y luego la última Que son los objetos de nivel más alto Vale, si todo está bien Efectivamente todos los objetos Dan resistencia a tierra La máscara rictus da 5 La bertoza 4 El blo pinturón da 5 La capa chica da 5 El octobius da 4 Y las chanclas pisadas da 5 En esto no me habré gastado mucho Obviamente el gasto está sobre todo En el sombrero secular Y algunos objetos de aquí Que son más caros Vamos a romper esto Y a ver cuántas runas nos salen Vale, nos han salido Lo puedo mirar aquí más fácil 179 runas Es lo normal Estos objetos realmente no cuestan nada Ni el precio medio que pone aquí Me han costado en algunos casos Lo podemos comprobar así Son los 6 primeros Hasta No, pues no son ni los 6 primeros Sí La bertoza entre la máscara rictus también 110.000 Aquí pone 125.000 La bertoza 64.000 Y a mí me ha costado 69.000 Bueno, en este caso un poco más caro El cinturón La mitad del precio medio Es decir, aquí hay ganancias Ya es seguro Y eso que son objetos En los que realmente Yo no confiaba tampoco Sacar muchas runas Bueno, 179 en este caso Vamos a romper más objetos Vamos a seguir rompiendo ahora Desde anillo ancestral Bueno, vamos a mirarlo Que da 6 Arco Stelion Que da 8 Capa arichosa Que en este caso Nos da 7 Un basnorkel Que el precio medio Era bastante elevado En plan, había una A un millón Y esta que estaba súper barata Y he comprado la barata Que nos da 9 No puedo magearlo a 10 Porque no puedo magear bastones Y luego tenemos un bastón Ica Que nos da 10 Vamos a romper esto Por resistencia a tierra también A ver cuántas nos dan Vale, el bastón Ica Nos ha dado muchísimas Y esto ya va a ser Un beneficio bastante grande Veis que los porcentajes No son muy altos Pero es que No es necesario Que sean los porcentajes Muy altos en este caso Llevamos ya 809 runas A falta de romper Los objetos Que en teoría Son los buenos Ahora vamos a ir De uno en uno Para que haya más emoción Anulo 10 De resistencia a tierra Vamos a romper el anulo Nos da 58 El precio medio No os fiéis Ya os digo Porque esto está bastante mal Ya que el precio medio Está en 3000 Pero realmente Cada runa ahora Vale 4900 camas Vamos a romper La capiseta también A resistencia a tierra 105 más Esto también es bastante bueno Porque la capiseta Nos ha costado 300.000 camas Y con esto hemos sacado Pues 490.000 camas Aproximadamente Es decir Ya hay beneficio Vamos a romper Uy Esto la muleta Es nivel bajo No me había dado Ni cuenta siquiera Vamos a romper La muleta Resistencia a tierra Ole Vale pues con la muleta Acabamos de ganar Un montón de camas Sinceramente Te vas a volver rico A punta de exos Un saludo para Bazing También Me estaba hablando Mucha gente Durante el vídeo 800.000 camas Y es más realmente Porque esto cuesta más 408% Ya es un buen coeficiente La verdad Con la muleta Vamos a romper El sombrero secular Porque es que esto Da 14 de resist Y quiero ver Si da muchas runas Vale esto lo rompemos A resist tierra Perfecto Nos acaba de dar Un montón de runas más ¿Cuántas llevamos ya? 1500 Y vamos a romper Por último Este objeto Que da 14 De resistencia a tierra Entonces si este sale bien Que supongo que lo debe romper Mucha gente Pero bueno si sale bien Dará muchísimas runas Vale No sale del todo bien Pero como da tantas Da 14 Con un porcentaje tan bajo Nos da 167 runas Vale Vamos a analizar un poquito Como ha ido la cosa 1764 runas Esto lo puedo poner más aquí Si perfecto Así puedo abrir el programa Aquí al lado 1764 runas Entonces yo ahora tengo que poner Tierra Si pongo tierra una vez Pues pone 4900 Que es el precio de una Si yo pongo tierra Por 1764 Y a esto le doy de nombre Ganancias primero Si yo ahora pongo ganancias Vale Estos son las ganancias Y las pérdidas serían El sumatorio de camas Que le vamos a llamar Pérdidas Es igual al sumatorio De camas Si tengo aquí pérdidas Me sale lo que me ha costado Comprar los objetos Si ahora yo hago Si pongo aquí Beneficio Es igual a Ganancias Menos Pérdidas Porque obviamente es la resta Obtenemos un beneficio de Más de 5 millones de camas Más de 5 millones de camas Con solo runas De resistencia a tierra La verdad que increíble Brutal Que con toda esta cantidad de runas Que son muchas 1700 runas La verdad que es una gran cantidad de runas Es mucho beneficio Es más Como ha salido también Creo que voy a ir un poquito más al mercadillo Compramos algunos objetos más Y también los rompemos de nuevo Ahora vuelvo Vale He comprado 3 muletas más Porque ha sido el objeto que más me ha dado Como veis aquí están las camas Están sumadas aquí Entonces si yo ahora aquí pongo Pérdidas 2 Es pues Un poco más que las pérdidas Es las pérdidas que tenía antes Más los 3 nuevos objetos Que los he sumado aquí Y ahora haremos aquí Ganancias Bueno las ganancias Bueno sí Ganancias 2 Que vendría a ser Tierra por Pues las runas a las que nos salgan Ya lo veremos Si veis que tengo alguna menos Es porque como he comprado las 3 muletas Que había más baratas Les he mejorado las resistencias al máximo Para que me den más runas de resistencia a tierra Así que si veis que he gastado alguna Pues ha sido por eso Porque ya que esta bala se ha aprovechado Y las he gastado Vamos a poner los 3 a la vez Porque quiero ver el cambio Que hace cuando rompemos el objeto Vale 3, 6, 7, 3, 3 Baja un 30% aproximadamente Entre vez y vez que lo rompes Y aún así nos sigue saliendo muy beneficioso Podría ir incluso al mercadillo Y romper más muletas Vamos a ver como sale esto de ganancias Porque tierra por ¿Cuántas tenemos? Se me ha olvidado Bueno se me ha olvidado Voy a ponerlo aquí al lado Así se ve 2.342 Vale entonces tierra Que tierra ya sabéis que Si pongo tierra equivale a 4.900 Se sustituye el número La letra perdón Por el número Y tenemos 2.342 Si ahora hacemos ganancias 2 Menos pérdidas 2 Nos da 8.169.158 camas de beneficio Increíble con estas runas de resistencia a tierra 8 millones de camas de beneficio Voy a ponerlas a vender al mercadillo Para que lo veáis Voy a quitar algunas que tenía aquí De resistencia porcentaje Ahí está neutral Las quitamos Porque a lo mejor las uso yo O yo que sé Pero se han quedado muy atrás del precio A ver Vamos a ponerlas de tierra A 489.995 camas El lote Le he puesto bien Las ponemos Absolutamente todas Ahora para ver la ganancia Luego si yo me quiero quedar Alguna ya la retiro Me da igual haber pagado El poco impuesto Esto las ponemos A 49 49 345 Ya os digo No intentéis romper Los mismos objetos que he roto yo Porque no os saldrá muy bien Vale Os digo A lo mejor en algunos en concreto Tenéis suerte Pero con los que he roto yo Pues claro Yo ya he bajado el porcentaje Vale 11 millones de camas 11 millones y medio De camas voy a ganar con esto Yo he empezado el vídeo Con 17 millones Cuando esto se venda Tendré 24 millones Y algo así Más Bueno Porque sí Tendré más de 25 millones Entonces Ese es el beneficio De 8.169.158 camas La verdad que increíble Podría seguir rompiendo los objetos Y sacar más y más y más camas Pero bueno Prefiero dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Esta increíble cantidad de runas Que acabamos de sacar De resistencia a tierra Podría probarlo también Con otras runas Que están bastante caras Como las de golpes críticos Pero bueno Hoy lo quería probar con las de tierra Porque vimos que ayer Se acabaron en el mercado Y hoy cuando algo Se acaba Sube un montón la demanda Y no hay oferta Y pasan estas cosas Y aquí es cuando hay que intentar Un poco explotar el mercado Quizás esto ahora no se venda Así tan caro Y se venda un poco más barato Pero solo que ahora me compren 2, 3, 4, 5 lotes A este precio Mi beneficio Es muy alto Es verdad que si esto ahora baja un poco Pues mi beneficio será menor Obviamente Pero si lo pongo ahora Y aprovecho el punto de mercado Cuando está alto Es cuando puedes ganar muchas camas Y eso es lo que he intentado Aprovechar yo ahora Espero que este vídeo Os haya enseñado también Un poquito A como poder Romper objetos Como analizar el mercadillo Cuando ver que un objeto se acaba Lo vimos ahí en el directo Y lo dije Uy Se han acabado las runas De resistencia a tierra No hay lote de 100 ¿Qué ha pasado? Mucha demanda Ahí, perdón Sí, mucha demanda Y poca oferta La gente ha empezado a comprar A comprar Y nadie ponía a vender Porque supongo que en ese momento Nadie tenía Pues mirad esto Esto es lo que pasa Y hay que aprovecharlo Porque luego volverá a bajar Obviamente Tenderá a bajar Hasta que se vuelvan a acabar O lo que sea Y en este momento Es cuando hay que aprovechar Ponerlo en venta Si se vende Habéis triunfado Porque habéis sacado Un montón de beneficio No me enrollo más Dejad un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si todavía no lo estáis Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo